Pero me quiero, quiero que me tengan esa energía súper, súper arriba, así, perdón. Y esto dice... Si procuras sin dirección, pisa, voy cerrando, lo que es no te abro la mano, si te abro el cuerpo. Si te vas, te daré un dolor que jamás conocí. Andas con mi cabeza, me da todas horas, el mundo me aporta, tú me descontrolas. Por ti me la paso, imaginando que, contigo me casé, y por siempre te amé. La semilla de esa, me da todas horas, el mundo me aporta, tú me descontrolas. Por ti me la paso, imaginando que, contigo me casé, y por siempre te amé. Y por siempre te amé. Mi cabeza, me despido, quería, y por siempre te amé. Y por siempre te amé. Por siempre te amé yo, soy el grito. Me voy a cenar, no voy a no hablar Solo me voy a cenar, se me nieve justo Oye, ya, caminando solo para el corazón Cuando mi sonido va brillando mal Le veo un paso sin ningún dolor Me despacito, siempre me siento Me despacito, en la mente no me gusta el oído Para que no puedas, te deshacen conmigo Me despaurocito, me despaurocito Me despaurocito, me despaurocito Me despaurocito, me despaurocito Me despaurocito, me despaurocito Quiero revelarte, puedo crecer tu ritmo Tienes que vista mi boca, me despaurocito Me despaurocito, me despaurocito Déjame ser reposado, tú no has de peligro Me despaurocito, me despaurocito Me despaurocito Se me despaurocito Me despaurocito, me despauro potassium Me despaurocrina ¡Suscríbete! 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 Amarte, volveré a quedarte, volveré a quedarte cerca de mí Mis ojos lloran por ti Me haces tanta falta, no lo puedo negar No sé cómo de mi vida te mudiste en marcha Arrancaste mi corazón como un trozo de papel Jugaste con mi piel, ahora me pregunto por qué ¿Por qué? Tuve que enamorarme de ti Y en el tiempo te quise y luego te perdí Yo tropezó el gusto entre los ojos de Dios De ti tanto amo y tú me pagaste con dolor Pero un día te harás cuenta lo que salía por ti Y pensarás en mí aunque esté lejos de ti Ahora solo me quedan aquellos recuerdos Y en mi corazón una voz que dice te quiero Sin tu amor Sé que va a ser conmigo Sin tu amor No sé cuál sea mi destino Sin tu amor El mundo caerá sobre mí Sin tu amor Ahora no, 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 no Ahora no, 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 no Ahora no, 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 no Papi, José Miguel cobra por minuto Entonces yo fui por un minuto ¿Por qué? ¡Cantame a mi hermano! ¡Cantame a mi hermano! ¡Cantame a mi hermano! ¡Cantame a mi hermano!